Ahorita tenemos que eliminarlos los cuatro y luego yo voy a pasar a hacer la caja china que debe demorar más o menos dos horas y media, tres horas pero la vamos a disfrutar ahora dependiendo de lo que cosa, este es el primero para empezar pero tiene que haber varios en el camino para que la caja china salga perfecto, así que un saludo a mis amiguitos salud, salud salud ahora me sigue porque voy a empezar a hacer la caja china se está incendiando acá está la caja china la sellamos y la vamos a abrir más o menos de una hora cuarenta y cinco oliva vamos pegado ya y son, nada más aceite de balsángrico aceite de oliva aceite de oliva aceite de oliva ajo picadito ajo picadito y sal nada más y lo puedes guardar con el aceite de oliva y lo puedes guardar con el aceite de oliva y la regina y vamos a dar la vuelta el chiquito acá que estamos retirando el cabecito para que vean como están está maravilloso ahora falta está agarrando color que rico ya está se tiene cuidado con esto que quema y ahora le damos la vuelta la parte de mire ese color doradito esta parte digamos de la grasita si se cocina más rápido en una media hora debe estar listo bueno ahora ya se han cumplido las tres horas prácticamente vamos a desaparlo esperemos que ya esté listo ya debería estar listo vamos a sacar la plancha de carbón ya cuando suena es porque ya el chicharrón ya está crocante ya está listo wow los invito a que lo hagan es muy fácil de hacer lo que sí toma tiempo pero cuando lo pongo es riquísimo jajaja wow ¡Ah, Lugia! ¡Famoso! ¡Mira eso! ¡Mira, mira! Sin salpicar, sin salpicar ¡Mira! ¿El tío Conejo? Muy bueno, muy bueno Ahora mismo ... ¡Mira, en derivative